Cuicio contra Ilarrás. El 4 de mayo es la fecha en la que están citados a prestar declaración como testigos los tres últimos obispos de Paraná. Será en el marco del juicio oral contra el justo José Ilarrás que se iniciará el próximo 16 de abril en los tribunales de Paraná. Dengue en la provincia. El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de dengue importado en la provincia. Se trata del joven internado en observación en el hospital de Gualeguaychú. El mismo había viajado a una localidad en el sur de Brasil. Compras con tarjetas. Dentro de una semana todos los comercios deberán aceptar tarjetas de débito. La resolución alcanza a los negocios que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final. Presten servicios de consumo masivo, realicen obras o locaciones de cosas muebles. Semana Santa. A pocos días de la celebración, donde el consumo de pescados predomina en la mayoría de los hogares, desde Puerto Sánchez alertaron por una escasez de pescados. Aseguran que se debe a la bajante del río.